Saludos, muy buenas tardes, estamos desde Santiago de Querétaro viendo la salida de los equipos Gallos contra Necaxa, después de vencer ayer a Monarcas Morelia, luces, cámara y gole. Y habría que ser mucho más exigentes con el nivel de inversión de pronto de algunos equipos, buena combinación, Castro ve que le saca, centro, remate, la pelota se va a un lado, se salva Gallos, se salva Gallos, Hernández a punto de vacunar, dijeron que no sigue el abordaje el equipo queretano, Camilo parecía un centro directo, por poco es una asistencia, Camilo gran servicio de primera, la joya llega y la pelota le queda un poquito larga, Marcel intenta todavía con el empeine superar a Hugo González, gran servicio por parte de Camilo, cuando juegas de primera, eres jugador de primera para la liguilla, donde van a estar esos dos inquilinos, pasa la pelota Camilo, a nada, a nada, un milímetro de poder quitarse. Sensibilidad cuando va también contra equipos que no parece que juegan tan bien la pelota. Jordi, Camilo, el tiro de muy lejos es muy pretencioso, sabemos que tiene una bazooka, pero no respeta el esfuerzo del Keiko Villalba que va por la parcela derecha pidiendo a Gritos que se le extienda la pelota. Sí, Rafa Puente debe quedarse, yo creo que sería muy bueno. Aquí, rayos y centellas, la respuesta de Thiago Volpi en sus manos. Hay un titubeo de la saga, la tiene Marcel, Marcel, el centro, el tiro de Jaime Gómez, la pelota que pasa todavía, Jordi. Se pierde la oportunidad del equipo queretano. Villalba, no, la captura. El hombre lobo quiere aullar al centro González, Camilo directo, Hugo. Muy bien, con una técnica bien afinada de arquero, metiendo el pecho, los brazos. El equipo queretano, Jordi con el balón, Cortizo, Cortizo, finta por fuera, va por dentro. El tiro así que finalmente se va con la parte externa, lanzado el impulso de ese derechazo por parte de George Corral. En esta última jugada, Marcel Ruiz... Eko Villalba, balón para Corral, un poquito atrás. George espera, finta de Jordi. El tiro sobre la marcha, uno más de Zamudio que controla, abre el espacio. ¡Gol! ¡Gol! De Gallos, este es el abrazo de la gloria. Esto es felicidad y no chinampinas aquí en Querétaro. Uno a cero, Zamudio llora. Aquí viene Lecaxa. Dani con la pelota. Buen balón para Mayorga, saca centro. ¡Oh, qué posición de gol se acaba de perder Lecaxa, no lo puedo creer. Y tampoco, tampoco lo puede creer Brian Fernández porque llega pleno, solo, todo el día. Realmente no alcanza a construirse, Dávila va a sacar el centro. Allá está, de zurda y otro contacto peligroso de Brian Fernández. En Iván 2, porque Luis Pérez no alcanza a tocarla, pero ya tendría a Rafa Puente que estar muy preocupado. Dos contra dos, a ver la velocidad de Jaime Gómez, mueve la orquesta para Camilo. Otra vez Jaime, tiene a Marcel, Marcel saca tiro. Flojito, fácil, manejable para Hugo González que ya tiene salida. No reventó el arco cuando se equivocó. También juega su archienemigo, Dani, tocando esta pelota. ¡Dávila! ¡Volpilo se está salvando! ¡Dávila sigue! ¡El tiro que se va arriba! Villalba está exagerando. Querétaro en liberar las riendas, en darle el mando al adversario. Y van dos veces que el hombre elástico tiene que ir pleno en las acciones. Aquí Dávila muestra su talento, control y fuego para donde está Volpi. O perder. Villalba, esta es la que estaban buscando los queretanos. Se abren los espacios, se incrementa la velocidad. Mete la sobremarcha Zamudio, ve al área, saca centro, corta Hugo González. Aquí viene Villalba, le abre los caminos. Camilo, un control de más, en el rebote puede venir el tiro. Camilo, Camilo la deja para Villalba, le queda muy justa el cuerpo y el balón se va arriba. Pero qué inteligente Zambezo. Sigue Luis Pérez, le dieron chance de tirar y la pelota va cruzada, no la alcanza a tocar Tiago Volpi, pero rápido se activó el juego. Se acabó, festeja Rafa Puente y los gallos. Pachuca controla el destino de la casilla 8, si vence a León a continuación, el gallo estará liquidado. Pero si hay empate a victoria de León, Querétaro se mete a la liguilla.